Vamos a ver, hay sucesos incompatibles y sucesos independientes. ¿Dos sucesos son incompatibles? Sí, no se pueden dar a la vida. Por ejemplo, si yo tengo el suceso A, que es sacar un 1 al tirar un dado, y el suceso B, que es sacar un 3, es incompatible. No pasa que es un 1 y un 3 a la vez. No puede. Cuando son incompatibles, la intersección de los dos sucesos es cero. Por ejemplo, son incompatibles el suceso. Sacar par y sacar impar. Porque sacar par es 2, 4, 6, y sacar impar es 1, 3, 5. No hay nada que lo apunta. ¿Vale? Esos condos son incompatibles. No se pueden dar a la vez. ¿Qué puedo sacar de esto? ¿De qué es el incompatible de los sucesos? Si recuerda, la probabilidad de la unión de dos sucesos era la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. Entonces, cuando dos sucesos son incompatibles, la probabilidad de la intersección es cero, pero solo cuando dos sucesos son incompatibles. La probabilidad de A, la probabilidad de la unión es la probabilidad de la suma de B pero solo cuando son incompatibles. La fórmula no vale siempre. Solo cuando son incompatibles. ¿Qué más? Puedo sacar de que dos sucesos son incompatibles. Que la intersección es cero, que la unión es la suma de los dos, y ya está. Distinto es que dos sucesos son independientes. Para que haya dos sucesos independientes, tiene que haber dos experimentos. Por ejemplo, tirar una moneda y tirar un dado. Si yo tengo un dado y la moneda a la vez, lo que salga en uno no tiene nada que ver con lo que salga en otro. A no ser que yo tenga superpoder y pueda mover la moneda para darle al dado para que salga la cara que yo quiero. Lo cual no se da la realidad. ¿Vale? Yo no tengo superpoder. Vamos a ver qué pasa cuando salga independiente. ¿Vale? Voy a tirar una moneda cara cruz y luego tirar un dado. Me voy a salir de una sección. Tiri, tiri. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A ver. ¿Cuál es la probabilidad de sacar cara y uno? Un medio por un sexto. Bueno, cada uno en un doceavo. Y como hay doce, seis y seis, doce. Me da uno en total. Es lo que me tiene que dar. Cuando dos sucesos son independientes, la probabilidad de un suceso condicionado al otro es la probabilidad del suceso. ¿Por qué? Porque es independiente y da igual lo que haya salido antes. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un tres sabiendo que en la primera me ha salido una cara? ¿Cuál es? Un doceavo también. Un doceavo. No. Un sexto. ¿Por qué? Porque tiene un doceavo de aquí y un doceavo de aquí. Un sexto. O sea, que da igual que salga cara o cruz porque siempre va a ser un sexto. Es lo mismo que la probabilidad de que salga un tres cuando tiene un dado. No. Porque aquí no depende. Hay otro problema que sí depende. Entonces, fórmula que es necesaria. Cuando son incompatibles entre el suceso y el cero y la suma. Y cuando son independientes la probabilidad de acondicionado da igual que la probabilidad del primero. ¿Vale? Y de aquí se deduce otra fórmula de acción independiente. Que la probabilidad cuando son independientes la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Esa fórmula te la tiene que saber. Y te sirve cuando te preguntas comprueba si los dos sucesos son independientes. Para saber si son independientes se calcula por un lado la de A y la de B porque la van se calcula por otro lado la intersección y se ve si salga igual. Y ahora el problema de selectividad. Dice se sabe que de dos sucesos la probabilidad de A es 0,6 y la de B 0,25. Dice determina la probabilidad de que deben hacer los sucesos A y son incompatibles. Entonces por definición si son incompatibles no hay intersección entre ellos así que la intersección es 0. ¿Vale? Y para calcular la probabilidad de la unión la probabilidad de la unión sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la de la intersección pero como sé que la intersección es 0 en este caso la probabilidad de la unión sería directamente 0,6 más 0,25 0,75 ¿Vale? Ahora te dice apartado B si son independientes si son independientes yo sé que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de A por la probabilidad de B así que la puedo calcular fácilmente sería 0,6 por 0,25 que es 0,5 y para calcular la probabilidad de la unión uso la fórmula de toda la vida que es la probabilidad de A que es 0,6 más la probabilidad de B que es 0,25 menos la probabilidad de intersección que es 0,5 y esto y esto da 0,5 y esto da ¿Ves? una cosa Ahora, por lo de condicionar